Yo me llamo Marcelo Guerra y bueno, soy de aquí de los básquetes y estoy orgulloso de hacer lo que hago. Mi nombre es Ramiro Andrés Campos, estoy emprendiendo, digamos, un nuevo camino que es ser entrenador de boxeo. Ya hace ocho años que compito y mi sueño es hacerme profesional y llegué a donde llegué. Yo voy a seguir dando para adelante y tratando de que muchos chicos sigan el camino mío para ver que es un deporte grosso y ayuda mucho a la salud. Estamos empezando a trabajar con los chicos que veo que están re entusiasmados, que le han brindado todos los elementos para formar en el gimnasio y bueno, tratando de ayudarlos en lo que uno pueda. ¿Cuántos chicos vienen a prejuviar acá? Al alrededor de 50, 100 chicos. ¿Cómo es la infancia? ¿A qué nos va? ¿A qué nos va el suelo de la ciudad? Y es dura, es dura, más con el tema este del flagelo de la droga, que ya es un moneda corriente, digamos, por desgracia. Pero bueno, vamos a trabajar, ojalá que los chicos por medio del deporte se los puedan encaminar y elijan una forma de vida mejor a la que lamentablemente se da. Quiero tratar de ayudar a los chicos para sacar la droga y usarla como prevención para que no haya más chicos que caigan en esa maldita adición que mata a niños. Yo tengo la suerte, digamos, de a los 12, 13 años meterme en el boxeo y me alejo de muchas cosas y espero que, va, tengo fe que a los chicos les va a pasar lo mismo. ¿Entendés? Que lo va a ayudar mucho. Quiero morir como rebelde, que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero porque los soldados míos no pelean por dinero.